Mampivos, bueno, agradezco a todos los que están presentes, a todos los grandes poetas de la Fata que han estado con nosotros. Y bueno, hace unas fechas, el murciélago siniestro me invitó a un ritual, un homenaje, digamoslo así, a Elzebel Baturi, la Condesa Sangrienta. Entonces yo escribí un poema para esa fecha, pero por motivos XXXXYZ no pude venir. Entonces ahora quiero compartir ese poema a Elzebel Baturi, La Condesa Sangrienta, ya que estamos aquí con toda la gente vampírica que por nuestra sangre corre el vino. Y por supuesto, este poema para La Condesa Sangrienta, de los poetas de la Fata, Primo Mojito. Mala tibia la sangre, virginal a los botones, cual botones de sangre sobre la dulce delectación, elucurando a cuentagotas. Empalado desde el estacataúd, el placer mismo, calostro de los senos, de la eterna pubertad. Adolescente espasmo venerio que nos despierta las ansias nifómanas, de más helio menstruo lagrimeo. Planeo de un murciélago petrificado en las pulsaciones del espejo, perfumada helada melancolía desvigando al verso, con su terso y perverso reverso, sádico silio de neón y silicio, incinerando las caníbales estatuas de la sádica nostalgia. Néctar vino de la eterna juventud, dipsómano luto y secándonos la inercia, danzando sobre las novias osamentas, anoréxicos decapitados muñones, lésbicas calicias, sombría dicha, crucificado a cuchillazos al filo de la sábana de sede desagrentada, castrado al amanecer, despierto escupiendo tu sombra, cura demonio, salado salmo, desidia, caricias impotentes desdoblándonos, gótica claustrofobia del terciopelo succionando la zanguaza, y Lidia y Zabel Batoli desvigando el hímen mitológico de la Quilare, azotados en la sala de torturas de la Virgen de Hierro, cuando el pecado es la virtud más clandestina que existe, en la tersura y la pálida hermosura del crimen que nos hacen cada vez más perfectos. La maldición de las agujas es más picor en el sexo de las púles mínimas, autómata flagelamiento de los blancos muslos sobre el ferro, sonándula, polea, jaula, maniatados, sobre la llave enrojecida de los gritos, geyser de menstruo, tiñéndolo todo de mordiscos moriscos, maldecido estricticero éxtasis, prostituyéndose al mejor postor, angosta violación poseyéndolos de ceniza, espejos de la nada, seminegra luz, ceguera luminosa, destello de los ojos del ciego árbol, ensangrentados en la emoción, caer al abismo de tu solsticio de invierno, líquido del cadáver, costra, pantano, absceso, todo tu sadismo es mi firmamento, en este momento tribular mi líquido elemento, nadar en los senos secos de la pasión estéril, es beber del naufragio un salado deseo, varado en las playas del planeo, un pantano sosiseo de salada arena, Elisabeth, Elisabeth, tus versos son las lenguas bífidas del crótero sisiándome, mortal, constricción, maternal abrazo de la serpiente Kundalini, derramando el ácido muriático esperma sobre las rubas de las infantas, saliva, alejía, demoníaco y orina, bautizando en tántrico se limba las cifras, encriptados en el frágil óxido de unos marrones labios de ultramar, besando cada lágrima tuya, besando cada lágrima mía, voy por tus vicios como por tus deseos, y no hay asesinato más bello, perderme y encontrarme en todo tu esplendor, para salar la sed a través del mar, de un mar rojo, de un mar rojo y vermejo y sangriento como toda tu eternidad. Gracias. Gracias. Salud y sangre del hermano Prío Ojipay. Estamos honrados esta noche por este poema hermoso a Elizabeth Bathory, la condesa del arte de la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!